Presento una iniciativa de reforma al artículo cuarto constitucional en materia de salud y también al artículo 73, fracción 16ª, numeral 5. En materia de salud podemos decir muchas cosas, pero yo quisiera hacer algunos comentarios y compartirlos con ustedes. Desde la ilustración, es decir, desde el siglo XVIII, el Estado empezó a asumir responsabilidades en materia de salud. Y quiero destacar ese siglo porque hay un hecho verdaderamente relevante que me parece que sienta un precedente. Me refiero a Catalina la Grande de Rusia. A partir de una epidemia de viruela que azotó Europa, ella decidió por primera vez en la historia asumir una responsabilidad de Estado y empezar una campaña masiva de vacunación. Se vacunaron dos millones de rusas y de rusos en esa época con Catalina la Grande. Fue el primer paso de una política de Estado, no decidida por particulares, sino desde el gobierno. Pero fue realmente hasta el siglo XX que se sentaron las bases de lo que debe ser un Estado de bienestar, es decir, el que asume la obligación de garantizar los derechos de las personas, de ciudadanas y de ciudadanos, y que no dejan asuntos como la salud, derechos como la salud, al arbitrio del mercado. Porque la salud no es una mercancía que adquiera quien tenga dinero, quien tenga recursos, sino que es un derecho. Y por eso debe ser garantizado desde los gobiernos. En México vivimos en salud, yo diría en algunos casos, el peor de los dos mundos, el del mundo industrializado y el de los países que viven en pobreza. La segunda enfermedad más común en nuestro país es la gastrointestinal, es una enfermedad de la pobreza. Y del mundo industrializado tenemos algunas de las principales causas de muerte. La gente muere aquí principalmente por problemas cardiovasculares, por diabetes, ahora por la pandemia, por el COVID. Por eso la importancia de un Estado de bienestar que garantice salud. Además, la salud es la base para que los seres humanos gocemos de todos los demás derechos. Sin salud no podemos trabajar, no podríamos tener una movilidad que nos permita desplegarnos, desplazarnos por el mundo. El acceso a la educación se dificultaría. La salud es esencial para garantizar igualdad. Sin embargo, quienes viven en la pobreza también sufren mayores dificultades para tener acceso a la salud. Por eso la importancia de un Estado de bienestar que garantice salud. Y hay dos modelos principales de garantía de este acceso a la salud desde el Estado, con políticas de Estado. Dos modelos, dos tipos. El residual, que sólo atiende a quienes están en mayor vulnerabilidad. El universal, que atiende a toda la población, pero con una característica que deseo subrayar, con calidad. Este derecho universal a la salud con calidad es el que desde Movimiento Ciudadano defendemos, porque además es el que garantiza autonomía económica para las mujeres cuando el Estado se hace cargo de los servicios para la salud. Para este último, sin embargo, hay tres requisitos indispensables. La afiliación de todas las personas que no tengan acceso a un servicio de salud, en un servicio de seguridad social. Dos, servicios de calidad suficientes. Y tres, presupuesto. Sin embargo, el presupuesto debe ser progresivo e irreductible. En México vivimos en una carencia que no nos permite garantizar presupuesto suficiente. Tenemos la mitad de lo que destina Chile, la mitad de lo que destina Trinidad, Tobago e incluso Panamá. El Insabi tiene tres metas sustanciales y, sin embargo, revisándolo encontramos que ninguno contempla un presupuesto progresivo. No hay progresividad. Por eso, aumentar afiliación sin aumento progresivo e irreductible del presupuesto no logrará garantizar el derecho a una cobertura universal de calidad integral y con salud. Se preguntarán por qué presentar esta propuesta de presupuesto en materia constitucional si acabamos de votar el presupuesto. Porque existe la posibilidad de que ahora en enero empecemos a discutir el presupuesto que se votará en el mes de noviembre, el 15 de noviembre del año entrante. Concluya, diputada, por favor. Son modelos que ya existen. En Chile, en diciembre votan el presupuesto y en enero empiezan a discutir, analizar, debatir, cabildear y acordar el presupuesto que votarán prácticamente un año después. Lo que debemos hacer es garantizar acceso universal a la salud, un presupuesto suficiente... Concluya, diputada Amalia, por favor. Y eso es a lo que le apostamos, un estado de bienestar que garantice salud e igualdad. Muchas gracias.